Pasos para inscripción en línea. Debes estar solvente para realizar este proceso. Accede al portal del estudiante. Selecciona la opción Inscripción. Se desplegarán las materias que puedes inscribir de acuerdo con los prerequisitos que ya aprobaste. Puedes dar clic en la hoja de asesoría para que el sistema te muestre una opción de horarios y tomarlos en cuenta a la hora de inscribir. Para visualizar los horarios, da un clic en la flecha de horarios. Luego, da clic en Verificar horarios. Una vez cargados, selecciona el que te convenga. Después de seleccionar el horario, da clic en Inscribir y luego confirma tu inscripción. Te aparecerá un mensaje que tu asignatura fue inscrita. Si deseas editar el horario en la materia que inscribiste, da clic en Editar, pero debes tomar en cuenta que solo podrás realizar cambios en las fechas que corresponden a tu facultad. Cuando termines de inscribir, puedes imprimir el comprobante de inscripción. Si deseas inscribir una materia con otra facultad, puedes llenar la solicitud. Da clic en Solicitar horario en otra facultad, carrera o plan. Ingresa los datos de la materia que deseas cursar y en qué facultad deseas hacerlo. Al completar los datos, da clic en Enviar solicitud. Estas solicitudes se aprobarán o rechazarán al finalizar el periodo de inscripción por facultad y se notificará a través de correo electrónico. Universidad Gerardo Barrios